Música Plebes, buenos días Ay, ah no Dije la cámara está manchada de pastel Pero no, no está manchada de pastel Buenos días plebes, es bien tarde Son las 10 y media Nos despertamos a las 9 y media Y la niña también O sea, también estaba desvelada O sea, yo amanecí con dos uñas menos No puedo creerlo Y le voy a hacer avena a la niña Plebes, ya Tengo que ir a editar el video para que ustedes lo miren Pero antes de eso, le tengo que hacer su desayuno Déjenme les enseño el desmadre que hay Este es el resultado Lo que queda un día después Ustedes creen que yo me iba a poner Hasta un pañal, a un lado de la comida Los cacahuates, todo Ustedes creen que yo me iba a poner a limpiar Claro que no Miren por acá Se me olvidó meter el pepino plebes Pepino para mis tostitos locos Los chingados estos celotes Como No, los pins Frijoles Los frijoles Los frijoles quedaron ahí Me encantó mi saina de happy birthday Me encantó Se me hizo tan bonito Mira mis florecitas bonitas Que me dio mi marido ayer Ay, tan bello Ay, déjame me echo un pedazo de pato Mira, solo lo pernicito Súper recomendados plebes Estos muffins Los compré en Sam's Están tan buenos Este es de banana Este es de cinnamon Están deliciosos, deliciosos, deliciosos Miren por acá Ay, esas flores me las trajo Ah, chiquis Sí, sí, sí Mi sobrinito Porque me las trajo chiquis Vean esto tan hermoso Que me trajo también Mi amiga Jolly La de los postres Que siempre les ando diciendo Ay, tan rico Trajo fresas Y trajo macaroons Me encanta Vamos a la lotería Pero es ahí Bueno, ustedes ya seguramente Lo miraron Veanlas Ah, este creo que salió Me encanta Es mi favorito Este Lo amo Hornitos Vean usted A ver Este creo que no lo probé O ya ni supe Y Antes de hacerle esto Dejenme agarrar Ay, esta cosita Ay, no, estás para dormir Vamos a hacer un suero Por si las fleas Pero es por qué Déjenme les digo Yo ayer tomé varios shots Yo no tomo cerveza ni nada Pero me tomé De varios vinos Oigan, por cierto Se acabó otro vino Te trajeron, ¿verdad? Yo creo que sí Se acabó Un vino Se acabó Bueno, no Uno, se acabaron varios Pero tomé vino Y tomé Tequila ¿Es lo mismo? No sé si es lo mismo Pero yo tomé de eso Y este Y yo no me sentí borracha Ni nada Yo pensé Que a los dos o tres shots Yo iba a terminar Mierda, cagada Y de todo Pero no plebes No, sinceramente no Y ahorita Amanecí súper bien Pero de todas maneras Me voy a hacer un suero Que por cierto Si ustedes En caso de estos De cruda Y todo esto Tómense uno de estos Plebes Esta marca Es tan buena La venden por todos lados Igual Les voy a dejar el link Yo tengo un descuento Con ellos Y yo me tomo mucho este Porque este Aparte de ser Este hidratante También trae vitaminas Como para Que la vitamina C Y todo eso Para el sistema inmune A mí me gusta mucho Miren, tengo este Este es para dormir Y aquí tengo más Lo de la niña Este es para la energía Este es para la energía Y este es nada más Para, como se dice Este es puro hidratante Entonces me gustan mucho Plebes Súper calentados Si ustedes trabajan No sé En lugares donde Donde hacen mucho Mucha fuerza física Y terminan súper cansados Tómense uno de estos Cuando lleguen a su casa O si van a tomar Tómense uno antes Y uno al día siguiente Y verán que no van a amanecer Con cruda De verdad Yo les digo Yo no amanecí con cruda A mí no me duele nada Pero todas maneras Me lo voy a tomar Porque estuve tomando alcohol Y para que mi cuerpo Se recupere La verdad Ay, pero es Pero bueno Déjenme Prendo aquí el agua Ay, la madre Uy, no Déjenme saco No sé dónde está El tazoncito Donde le hago yo Su comida A la niña Fíjate No sé dónde está Pero bueno Lo voy a poner aquí Déjenme saco La avena La avena Aquí está Ay plebes 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 Qué tragar ayer Y qué comer De todo De todo Plebes Así es como va la limpieza Miren ya Ya está apareciendo casa de nuevo Nada más falta barrer Ya limpié el comedor Ya quitamos todo lo que había aquí Subí las sillas Porque obviamente Quiero agarrar todo lo que está ahí Y trapear bien Y con las sillas abajo Eso es imposible Ya la silla La liga está limpia también Nada más que Ya la iba a acomodar Pero Ay, tu madre me está cayendo Todavía falta barrer ahí Entonces por eso dije No, mejor Y miren Nos sobró comida Ahí está Ya la guardamos Ayer no les enseñé Pero me regalaron Otro ramito de flores Y un bonito Y eso del happy birthday Lo voy a dejar ahí Porque se mira muy bonito Hasta que ya se quiten Las bombas Porque nomás Creo que falta Barrer y trapear Y ya va a quedar listo Yo Así Así es como ando Habíamos dicho Como que íbamos a comprar Una charola de mariscos Pero Pues es temprano Son las 3.20 No sé Si la vamos a comprar Pensamos como que La verdad que El Oscar es el que se ha aventado Toda la limpieza aquí Él es el que ha limpiado Todo, todo, todo Porque yo Me levanté Y me metí allá Al ¿Cómo se dice? Al cuarto Para editar el video Para que ustedes lo tuvieran listo Y todo eso Y eso lleva un chingo de tiempo Muchísimo Porque es hacer Es editar el video Es editar miniatura Es editar este Para Instagram O sea Es muchísimo trabajo Pero no creen que es así Nada más Y saben que había dicho Saben que no voy a hacer No lo voy a hacer Lo voy a editar hasta mañana Pero Me acordé que tenemos Mucho trabajo mañana Gracias a Dios Y gracias a todos ustedes Se han vendido Un chorro de cosas Que pusimos En el closet de Poshmark Ay están sucios ¿Verdad? Pero que dicen Mira mejor no sé Ah y les digo Se han vendido Muchas cosas Y el día de mañana Tenemos que ir a llevar Todas esas órdenes Al correo Así que dije No Tengo que levantarme Y hacer el video El día de hoy Porque si no Mañana no me va a alcanzar El tiempo Y van a estar todos Retrasados Pero déjenme barrer Para poder terminar Un nuevo nivel Desbloqueado De la lía Mírala 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 ¿Qué estás haciendo ahí? Te vas a machucar la mano Ey Te vas a machucar la mano Niña ¿Eh? Ay que linda Agua Ay Ay la mano Los dedos Te dije Vamos a Ay no Qué bárbara Mírala 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 Vente para acá Vente para acá Ahí vas Aguas con los dedos Lía Ay no Ándele 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 Yo no sé Quién tiene más miedo Si yo o ella Ey Te vas a machucar Los dedos Te lo estoy diciendo Por tu bien Es muy peligroso Es muy peligroso Vente Ven niña Agáchate Aquí en el piso En el piso Ajá Ay no plebes Qué valor Buenos días Como merecieron Hoy es un día ¿Qué es hoy? Hoy es lunes plebes Lunes 6 de diciembre Y aquí ando yo Andamos trabajando Tenemos muchas cosas que hacer En el día Hoy Una de ellas es limpiar Este cuarto Pero Primero Tenemos que empacar Todas las órdenes Que tenemos de Pushmark Porque las tenemos que enviar El día de hoy Ya han pasado varios días Y se atravesó el fin de semana Ay qué gordo me cae Porque luego Pushmark Me está diciendo Mándalas ya Mándalas ya Mándalas ya Y dicen ¿Cómo quieren mandar? ¿Cómo? O sea ¿Cómo quiere que las mande? Si es fin de semana Y no pude aparte Porque se atravesó Mi cumpleaños Entonces eso es lo que Estamos diciendo ahorita Y además Me encontré con la sorpresa De que mi memoria De la computadora No sé qué fregados Tiene que me está diciendo Que necesito formatearla No saben Estoy tan arpa De esa memoria Y la compré Y carísima de París Y no No ha sido la mejor compra Que he hecho Me tiene Fastidiada Y pues mira Traigo esta cobija Que compré en Amazon El año pasado Porque yo moría Del frío Y ahora este año Y la iba a tirar La iba a tirar Porque ya me estaba Haciendo estorbo Ahí en el closet Bendito Dios No la tiré Porque mira Es que es una chulada Trae Trae gorro Está toda así por dentro Mira Y yo soy la más Friolenta del mundo Pues Fue la mejor adquisición Del año pasado Me encanta Bueno Voy a hacer esto Voy a hacer esto Porque si no No voy a terminar nunca Bebes Así es como se mira El piso de mi sala Vean Estamos trabajando Working hard La niña se tuvo Que ir a dormir ahorita Y ahorita va a venir Oscar Para ayudarme con todo esto Y yo seguir con otras cosas Que ustedes Nunca miran Porque obviamente Pues no se las ando mostrando Ni nada Pero Hay mucho trabajo Detrás de todo esto Esto, Cleves ¿Qué? ¿Qué? Ahí van sus cajas Ahí van sus cajas Ya aquí al correo Y alguien Me está gritando Porque quieres ¿Por qué quieres salir En el video? ¿Qué pasó, Liga? ¿Tú también quieres Salir en el video? ¡Hola! Diles ¡Hola! Aquí vengo Sí Ya por fin Trajimos todas las cajas El día de hoy Voy a poner un poquito Más de ropa De mi closet En Poshmark Súper barata Está entre 5 5 o 6 dólares Más o menos Depende A veces la ropa Está sin usar La de Oscar Había un montón de ropa Que ni siquiera Estaba usada Aples con etiqueta Y todo Entonces Les voy a dejar La página Les voy a dejar El link Para que vayan a checarlo Solo son envíos En Estados Unidos Y si ustedes Bajan la aplicación Y ponen Mi código YMOHL No YMOHL Les van a hacer 10 dólares De descuento En su primera compra Así que eso es Bastante bueno ¿Verdad Lía? Vayan a compale A mi mamá Ay mi muñeca Hermosa Ay mi niña Amaneció con su ojito Inflamado Este No sé Dicen que puede ser aire Ya ahorita se le está Bajando Pero la mañana La amaneció así como Bien cerradito No sé Dijo Oscar Háblale a la pediatra Mándale una foto Para que la mire y todo Pero yo sé Lo que me van a decir O sea Mientras no esté llorando No le esté saliendo sangre No tenga inflamado No tenga calentura No esté como que quejando Ni nada Simplemente Keep an eye on it Ya O sea Que mantenga Vigilado eso pues Y es todo lo que me van a decir Por eso le dije No déjame ver Vamos a ver Qué tal reacciona Durante el día Y hoy te vamos a ir a buscar Algo de comer place Porque no hemos comido Nada Mis cielas Hoy ha sido un día Bien ocupado Y luego pensamos Que iba a venir la terapeuta ahora Porque usualmente Los lunes viene Y estábamos ahí Esperando y esperando Y esperando Y nada plebes Que no vení Le mando un mensaje Y dice Oh my god Yo pensé que habíamos cambiado La fecha para los jueves En vez de los lunes Y yo No está bien Le digo está bien Nos vemos Nos vemos los jueves Pero jueves Tengo yo cita con la psicóloga Entonces voy a ver Si puedo mover eso Ay ¿Qué pasó? La lía huevo Que quiere salir ¿Verdad? Ay plebes Vamos a ir a buscar Qué comer Plebes ya vamos a comer Mira la lía Ya está comiendo ¿Está muy rica tu papá? ¿Sí? Ay Si está comiendo Mira un pollito Y un panecito de ¿Cómo se dice? De plátano Plátano con nuez Está muy rico Y les quiero recomendar Este sushi plebes Se llama Sinalorrol Búsquenlo Búsquenlo en el En el Instagram Está bien Bueno Mira Fue muy delicioso Y este es el mío Sin carne ni nada Bueno Tiene camarón Pero por dentro Nada más tiene tan pico Pues esta es la cara Que les ando manejando Son las que Las 8.44 de la noche La niña se durmió Hace como unos 15 minutos Más o menos Que la acosté Y todo Tiene días Que se está durmiendo Bien tarde No porque ella quiera Sino más bien Porque yo a esa hora La ando acostando Normalmente La acuesto A las 6 de la noche Bueno 6 de la tarde Es que ya está noche A las 6 Pero No sé La hemos estado dejando Que ande aquí Un ratito más Y por ejemplo Anoche no se levantó En toda la noche Se despertó hasta las 9 de la mañana Día de hoy Entonces no sé Voy a ver Porque pues Es depende Como si tengo cosas que hacer Si necesito meterla A dormir temprano Para yo hacer mis cosas Pero ahorita pues No teníamos mucho que hacer Bueno eso digo Si teníamos que hacer Pero no sé O sea como que A la vez digo Bueno vamos a dejarla Un ratito Les cuento Que pedí mandado Miren Con comida Mande Nos dice Oscar Que vamos a volver a la dieta Usted en los calzones El Oscar anda limpiando Ahí el tapete Ples de la niña Porque le compramos Un corralito Estoy escuchando Que está sonando Esta cosa de la niña Pero ah Es que se está moviendo Miren Es que la tenemos Aquí en la cámara Para saber pues Y está sonando y sonando Y era porque Se estaba moviendo Ah les digo Que le compramos Un corralito Y no lo habíamos puesto Y es que a veces Si necesitamos Estamos ocupados Oscar y yo Y pues no podemos Tenemos que estar cuidando Uno de los dos A la niña Porque se para allá Se para aquí Se para Bueno el pino Ples de la verdad La verdad Ni lo toca La lía Ni lo pela Le vale roña Entonces le compramos Ese corralito Vamos a encerrar Para que si tenemos Que hacer los dos Pues ya rápido Nos pongamos a hacerlo Sin estar así como Preocupados De que no se vaya A colgar allá Sobre todo Miren ahí Esa planta que tengo ahí Que por cierto Muchas me dicen Ay esa es venenosa Esa planta no es de verdad Es artificial Así que tranquilas No pasa nada Y también tengo otra Miren allá Esa parte de ahí Tengo ese jarrón Que también le encanta Entonces no Es así como que de nervios Cuando yo ando aquí La estás viendo Y la niña No Mejora en ese corralito A ver ahorita Lo voy a armar El Oscar A ver en que te lo Esa parte de ahí Así es como quedó Así es como quedó el playpen De la niña Si se fijan en la parte de abajo Le dejamos el mismo tapete que ya Y nos sobró una pieza No sé por qué Pero a ver, ojalá esto va a salir bien Es que no hemos terminado de ver el video No sé, sobre esa pieza A ver, y si vemos el video mejor No vaya a ser Es que ahí en el instructivo decía que viéramos el video No, mira, ahí está Ella no usó otra pieza Yo creo que por si acaso Por si acaso, pero pues sobró esta pieza No sé, pero esta cosa se mira pues bien Ah, y les digo, le dejamos el tapete Que nosotros ya teníamos Este lo compramos en Amazon, plebes Muchos me han preguntado que si, donde, donde Es en Amazon, pero hace poquito entré a buscarlo Y ya no había de ese color Están en otros colores, pero no ese Y como este trae esta telita nada más Mira, y nosotros tenemos piso O sea, le iba a doler, iba a estar duro Así que dejamos el tapetito abajo Entonces ya, mira Queda así, bien a gusto Hasta uno se puede meter ahí Ya le puso, Oscar, todos sus juguetes ahí alrededor Es una juguetería, de más Dice, no sé que tiene un monerío por todos lados Ah, y este se lo compré ahora, plebes Déjenme que se los enseñe Ah, espérate ¿Qué? Ay, no sé a dónde va, pero dice que... Mira, este se lo compré en la Friday Espérate, mira cómo lo hace Mira, mira, mira Ay, está bien bonito Me encantó Quiso llorar cuando se lo enseñó Porque le dio miedo Pero es el guaguao Pero esos son muchos, ¿no? Es que plebes, también le compramos esas bolas Yo no sé dónde la plebe va a estar Casa tu madre ¿Será que sí le va a gustar o va a decir Esto es un desmadre? Mira, mira Se va a ser loca con tanta cosa Va a decir, no Yo no quiero estar aquí Ya mañana, plebes Mañana que se despierte A ver cómo reacciona con todo este De que tiene que le hicimos aquí Pero... Todo lo hicimos O sea, lo pusimos Para lo que les dije hace rato Para estar como a gusto Un ratito de Vete para la cocina Yo me voy a dar la ropa Y no sé qué Y sabemos que no va a andar tirando Por ejemplo A mí me preocupaba mucho ese mueble Ella se paraba Y me daba mucho miedo Que se lo echara encima Y no O luego aquí, plebes Que se me cayera Esto es de vidrio Y nosotros cuando ella se empezó a parar Le pusimos estas esquinitas Miren Que son así como de Como de silicón Pero de todas maneras Esto está duro Así que Así es como quedó Este playpen También lo compramos en Amazon, plebes Mira Había nada más de ese color Yo le quería rosita Había unos que eran como Más duritos Pero Me gustó ese Ah Y este trae unas cuartitas Miren aquí Trae este zipper Y ya le abren aquí Ustedes se pueden meter Trae esta Y aparte Trae otra de este lado también Por si se quieren meter Ay, ya veremos Ya veremos Y de esta Yo creo que también Un día de estas le voy a comprar Para taparle esta área Porque pues obviamente No la voy a tener todo el tiempo ahí ¿Verdad? Encerrada Pero plebes Yo Y el Oscar Nos la despedimos Ya es bien noche Creo que tenemos que tomarle fotos A unas cosas de Pushmark Para subirlas de nuevo Vayan a checar mi closet No sé si para ese entonces Ustedes van a ver algo nuevo Y aparte No sé si vamos a comer algo O vamos a ver la tele O ya no nos vamos a acostar No lo sé Pero bueno Bye Bye